Hola, aquí Teo Jansen de teoyansen.com. Saludos a todas y todos y muchas gracias por entrar en este video para escuchar lo que tengo que compartirles con ustedes. El 2022 lo cerré con un video en el que les compartía todas las audiciones que había ido como actor profesional y les prometí al final de ese video que bueno, haría también un recuento como cineasta y como creativo. Pues bien, este es el video. No nada más les voy a contar todas las cosas que hice en el 2022, sino que también les voy a adelantar lo que viene en el 2023 de parte de teoyansen.com. En el 2022 terminé uno de los proyectos más ambiciosos hasta los momentos de mi carrera, como fue Blast After Party. Blast empezó su producción alrededor del 2018 y terminó por una razón o por otra en el 2022. Blast After Party forma parte de un universo mucho más grande que es Los Conquistadores del Cosmos, que es un proyecto que creo que me va a llevar toda la vida, pero lo llevo con una sonrisa y con un orgullo muy grande. Y Blast me permitió dar ese primer paso para que este universo se lleve a cabo o sea una realidad. Lo bonito de Conquistadores del Cosmos es que de hecho es una historia transmedia que se va a hacer en diferentes plataformas, en diferentes formatos y cortometraje es uno de ellos. Así que nada, Blast After Party después de cuatro años de un proceso en el cual tuvimos que sobrevivir a una pandemia, en el cual rodamos en una pandemia con los más exigentes protocolos de salud. Pues al final se hizo realidad. Empezamos el guión, empecé el guión en el 2018, después tuve la ayuda de una compañera llamada Joana Navas, una magnífica productora que me dio una mano en cuanto a mirar si era factible o no llevarlo a cabo. Y después de ponerlo en pausa y ver si en el 2019 se iba a realizar, comencé como a juntar todos los elementos, a hacer el casting y a reunir el equipo para rodar a principios del 2020. Roma Garustovic, que es el profesor Brian, Alba Cabrera, que hizo el personaje de Lupe, Sara Petrick, que hizo de Kirsten y otro de los actores que estuvo involucrado fue Caleb Fisher, con su voz aportó muchísimo, igual que Olga Molina. Y no fue hasta noviembre del 2020 que logramos rodar en una casa, en un apartamento. Fueron dos días sumamente intensos porque además teníamos la limitación de lo que era el toque de queda cuando se limitaba el caminar por las vías públicas hasta las 10 de la noche. Así que empezamos muy temprano en la mañana y terminábamos siempre por encima de las 8 o 9 de la noche para que todo el mundo estuviera en casa a las 10. Así que fue un reto muy grande la parte de producción y después vino la parte de postproducción donde tuvimos un par de efectos especiales que se le tuvo que poner muchísima dedicación. Así que fue una aventura muy bonita, llena de obstáculos y finalmente Blast After Party está rodando por festivales de cine y estamos esperando todavía la primera selección. Y desde el año 2019 o algo así estoy involucrado de cierta forma con la webserie Las Reglas del Nuevo Mundo. Es una creación del pana Musta Gómez que ha ganado premios, que ha participado en diferentes festivales y que además tiene un público latente y que está esperando todavía con mucha ansiedad las temporadas. Y así también conocí a otros actores como Anís Atlas. Anís y yo pues nos conocimos, ya había visto el trabajo de Anís en diferentes cortometrajes, habíamos coincidido en varios castings pero nunca tuvimos como la confianza de conversar y de ver que pueda salir. El trabajo de Anís me parece fantástico, creo que es un tipo que trabaja muchísimo, que es muy creativo, que siempre está intentando salir de la zona de confort como buen actor y además propone muchas cosas que piensas fuera de lo común. Entonces, nada, cuando conocí a Anís le dije, oye, me encantaría tener la oportunidad de trabajar contigo y nos sentamos los dos e hicimos un guión. Hicimos un guión de comedia, de ciencia ficción que al final se llamó Shit Happens y está en estos momentos en proceso de postproducción. postproducción. No nada más trabajé con Anís, trabajé con un equipo técnico fantástico, estuvimos grabando en una casa en Igualada que fue dada por el mismo Ruger, que además Ruger es el que nos hizo de director de fotografía, de camarógrafo, junto con el Panapera y además tuvimos un equipo de audio fantástico. Y también parte del cast de Shit Happens fue la actriz Nora Ravi que estuvo con nosotros, compartió un montón, hizo un trabajo fantástico y este cortometraje también como un reto personal y como un reto que Anís y yo nos propusimos, lo rodamos totalmente en inglés. Si se están preguntando para cuándo es Shit Happens, no se preocupen, pronto en lo que tenga el tráiler los comparto con ustedes, les aviso, les cuento, les digo todas las cosas maravillosas que van a poder disfrutar, pero buscamos siempre la participación en festivales de cine. Así que muy pronto, Shit Happens. También el 2022 para mí significó de muchísimos cambios a nivel personal y también a nivel profesional. Realicé el libro Gran Resort Terror que está disponible en Amazon y que todavía lo pueden comprar. Lo lancé el pasado junio, o sea que ya tiene unos 6-7 meses para el momento en que vean este video, cuando salga este video. Se han vendido por todo el mundo, con todos mis amigos que tengo la fortuna de tener regados por todo el planeta Tierra. Y ha llegado a Canadá, a Estados Unidos, Italia, España. Pero bueno, donde haya llegado Amazon, ahí está el libro de Theo Jansen, Gran Resort Terror. Ha sido una experiencia fantástica, la verdad ni soñaba que pudiera haber hecho eso. En mi blog de TheoJansen.com les cuento el proceso entero por el cual pasé para hacer Gran Resort Terror, pero les adelanto que empezó en 1999. Así que nada, Gran Resort Terror para mí ha sido un inicio en una faceta de escritor que si bien sabía que podía escribir porque también soy guionista, pero nunca lo pensé así como para hacer este tipo de producciones editoriales. Así que le estoy muy agradecido a todo lo que lo compraron, a todos los que se unieron a la aventura. Y estamos celebrando cuatro años de TheoJansen.com, mi página personal donde me sirve de portafolio como actor, donde me sirve también de mostrar mi currículum como cineasta, como creativo. Lo comparto ahí y además tengo un blog que su primera entrada fue en el 20 de enero del 2019. Así que estamos celebrando los cuatro años de TheoJansen.com. Así que mi primo Luis Enrique, que es el que me ha apoyado y me ha asesorado en toda la creación de la página web, me dijo desde un inicio, mira, tienes la opción de tener una tienda virtual. Y yo la verdad que tienda virtual con un actor es un poco raro, ¿no? La cuestión es que decidí pues retomar el tema de la tienda y mi primo Luis Enrique una vez más me sugirió, oye, pero tienes la tienda ahí, recuerda que la puedes explotar, puedes llenarle de cosas y tal. Y yo le dije, pero es que lo único que tengo en todo caso es como la marca TheoJansen.com y no le veo mucho sentido que la gente compre una taza con TheoJansen.com. Y él me sugirió una idea muy bonita que es Lovaria. Lovaria es un cuento interactivo que hice en formato digital que salió en el año 2019 y que fue mi primer libro como publicado, ¿no? Pero de un formato digital en una plataforma que se llama Gumroad. Y con Gumroad tuve la chance de vender un PDF a personas que estaban como buscando apoyarme o apoyar a mis producciones. Entonces, al momento en que Luis me propuso lo de usar las ilustraciones de Lovaria para llevar a la tienda virtual, me pareció una idea genial. Y enseguida comencé a trabajar en los diseños que van a ver a continuación. Camisetas. Una camiseta por cada monstruo, por cada leyenda, por cada ser terrorífico que habita en la villa de Lovaria. Para los que no lo saben, Lovaria es una aldea abandonada en la cual llega el explorador Thiago Kubiak con su amada Yelena Dupri y llegan a investigar qué fue lo que ocurrió, por qué la villa está abandonada. Y parece que está abandonada recientemente. Es una villa medieval, en parte de otro universo como es el de Thiago Kubiak, que es un universo steampunk. Es una cuestión post-apocalíptica, pero además nos reconecta con leyendas y misterios que ha tenido la humanidad. Reescribí Lovaria y damas y caballeros, vamos a tener Lovaria en el 2023. Una nueva edición, pero además impresa para todos ustedes a través de Amazon.com. Y así, con Lovaria Empresa, empezamos el 2023. Y para cerrar, darle las gracias a todos ustedes que se han conectado a este video. Quiero compartir una reflexión que tendré para este año 2023. Estoy mucho más abierto a hacer castings profesionales. También estaré abierto para seguir siendo creativo. Tengo un montón de proyectos que hay que llevar a cabo. Y la sonrisa es porque todavía no sé por cuál empezar. Pero para este 2023, algo, algo, algo vendrá. Algo vendrá. Tengo historias que contar. Tengo ganas de actuar. Tengo ganas de seguir produciendo con gente con la que respeto mucho profesionalmente y con la que he conectado a un nivel de amistad. Me encantaría retomar esas historias que están pendientes. A lo mejor una webserie. A lo mejor un largometraje. Pero nada, tengo un montón de títulos todavía por decidir cuál sería el cortometraje o el proyecto visual personal para llevar a cabo este 2023. Pero antes, evidentemente, ya pueden ir disfrutando de El Gran Resorte Horror que está en Amazon. Lovaria vendrá próximamente. Y además próximamente también el cortometraje Blast After Party disponible en streaming para todos ustedes. Así que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por haberse conectado. Seguimos trabajando duro desde teoyansen.com Y como siempre, bienvenido a ese comentario, esa crítica, esa palabra para continuar creciendo como creativo, como artista, como actor, para seguir compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Estaba en contacto.